¡Uepa! Y yo que tengo la varita pa' enamorar Por eso nunca me falta la que me quiere Y yo que tengo el palito pa' enamorar Por eso nunca me faltan las mujeres ¿Cierto, maño? Yo no soy bonito, ni tengo plata No soy estudiado, ni soy heredero Yo tengo el truquito pa' las muchachas Soy un detallista de enero, enero No soy un don Juan, no soy mujeriego Aunque digan que soy un sinvergüenza Yo no cargo mucha plata en mi cuenta Y le doy de todo a la que yo quiero Por eso yo vivo Codiao de mujeres ¡Positivo! Ay, si una me echa el olvido La otra me quiere Maluco y negrito Negrito y maluco Pero es que yo tengo Para ellas el truquito Y por eso yo vivo Codiao de mujeres Y lo mismo le pasa A Javier Sierra José Ibe de la Nasa Y Carlos Gómez Castillo En Cali Yo conozco gente que sabe trabajar Tienen casa, carro, finca y plata montón Se pasan detrás del dinero De aquí pa' allá No disfrutan de las mieles que da el amor Lo que yo gano Lo que yo gano me lo gasto con mis pelas Porque nadie lleva riqueza pa'l panteón Pero cuando Ay, yo no soy bonito Ni tengo plata No soy estudiado Ni soy heredero Tengo excel truquito Pa' las muchachas Soy un detallista De enero, enero No soy un Don Juan No soy mujeriego Aunque digan que soy un sinvergüenza Yo no cargo mucha plata en mi cuenta Y le doy de todo a lo que yo quiero Por eso yo vivo Codiao de mujeres Ay, si una me echa ruido La otra me quiere Maluco y negrito Negrito y maluco Pero es que yo tengo Para ellas el truquito Y por eso yo vivo Codiao de mujeres Ay, si una me echa ruido